Bienvenidos padres y maestros a nuestra nueva entrega del blog Prensa Escuela El Colombiano. Como siempre estamos a la búsqueda de posibilidades para acercar a los niños y a los jóvenes a las noticias de actualidad, para poder trabajarlas en el hogar y en la escuela y ayudarles a construir habilidades de vida. Hoy los invitamos a acercarse a un informe que se llama Valores que Renuevan la Humanidad. Fue publicado el 3 de enero del 2021 y la autora es María del Pilar Camargo. Aunque no podemos tocarlos, ni mirarlos, ni olerlos, nos han acompañado toda la vida. Nos han guiado desde que nacemos, incluso han marcado el derrotero de la humanidad. Las tristezas, las decepciones, las proezas y los grandes actos recordados por siempre están marcados por ellos. Jaime Pareja, director de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, asegura que los valores son una propuesta social que nos otorga membresía o pertenencia a un grupo. Los valores son negociables. ¿Por qué? Porque uno decide si se identifica con ellos y el grupo al que pertenece. Cristi ya les hizo la introducción al artículo, ahora yo les voy a contar un poco la información que contiene. El artículo arranca con una contextualización a partir de lo que pasó el año pasado. Y es que, durante el 2020, el término pandemia se volvió común para todos y nos dejó grandes reflexiones y además nos demostró que, si somos solidarios, podemos hacer grandes cosas. Queremos proponerles, ahora que estamos finalizando este primer trimestre del año, que podamos recapitular, resignificar y reconstruir todos esos aprendizajes que nos dejó el 2020. Y para ello es fundamental pensar en valores. Y es ahí donde radica la importancia de este artículo, tanto para trabajar en el aula de clase como con nuestros hijos en casa. Podemos conversar a partir de los valores, de sus definiciones y de cómo se aplica. El artículo además nos habla de una encuesta realizada por CONFAMA y la encuesta mundial de valores, que fue aplicada en Antioquia y en Medellín, donde se preguntaban qué tanto impactó la emergencia en los valores de la sociedad. Para descubrir cómo le fue a Antioquia y cómo le fue a Medellín, los invitamos a leer el artículo. Y el artículo finaliza con una lista de 12 valores, de esos valores que nos permitirán que este 2021 esté lleno de esperanza. La invitación maestros y padres es a que vayan al blog de Prensa Escuela, lo exploren y descubran cuáles fueron las actividades que se nos ocurrieron a nosotras a partir de esta información de actualidad. Y también los queremos invitar a que ustedes construyan otras actividades a partir de lo que propone este informe. Esperamos que esta invitación que les hacemos hoy les permita fomentar en el hogar y en la escuela nuevos valores y llevar a los niños y a los jóvenes a reconocer los valores intrínsecos que tiene cada uno. Así nos despedimos y los invitamos a que visiten el blog de Prensa Escuela El Colombiano y se suscriban a nuestro canal para estar bien informados y tener muchas opciones de trabajo con los niños y con los jóvenes en casa y en la escuela. Chao y muchas gracias. Chao. Chao. Y ya está.